Música Como su capitán YOLO Pues es muy fácil Como será? Facilito papá Pues solamente tienen que estar aquí a esta página Yannibroy Dejo en la descripción de este video Esta el link Y pues ingresen y podrán encontrar Muchas cosas aquí de YOLO Podrán encontrar entretenimientos con YOLO Y muchas cosas de los tracks Y YOLO Aventuros Amigos ya saben podrán entrar aquí Y podrán encontrar muchas cosas De sus youtuber favoritos Música 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 Santa madre Ay Tiene la acción Esa no es muy cristiana Uy que suerte tengo Uy Que no es muy cristiano Dice el rubio Ah pero aquí no tengo Para murpear así ¡Ah! Ya lo vas a decir Bien Tú pusiste una mina Tremendo Tremendo Sí tío Que bueno Pero la mina de minas Atento Que hay minas Epa Esas minas ¿Quién la dejó ahí? Oh se desmugió Ay Dios mío Activaste la tuya Ah ok Ya entendí En el granero Dice Héctorino Que se están dando Madrazos Cajel de tío De la casa grande Van a ser granero Vamos a lucir También primero Ya va Casa del medio Granero Casa de los cracos Ok ya voy para allá Madre mía tío Que un montón de gente Eso es lo que te digo Héctorino no tiene miedo Se quedó solo Una pregunta Rubius ¿Por qué dices Que Windy Gitter No es cristiana? Te lo digo Por dos grandes razones Es lo que te digo Ay por favor Estás invitada Otras con dos grandes razones A tu torneo Vale Es que sí Es más Invitaste a Algunas que han baneado Por contenido sexual Hasta le han quitado El parre por contenido sexual Voy A mí nunca me han Hecho eso Yo respeto las reglas Uy una mina Eso es cierto Eso es cierto Tienen tiempo para revivirme Voy Pero allá viene Arriba tú Espero que no me mate Va Te vas a la escalera Le estás reviviendo No me digas Te vas a dejar morir A Héctorino otra vez Tranquilo Por favor Cuidado 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 A Héctorino Espera A uno Tío Ahí no Cuidado Bajen Bajen Son muchos Madre Viene tío Mate a uno Mate a uno Mate a uno Falta Ahí hay uno Atrás de la cama Atrás de la cama Mate a la esquina Mátalo Mátalo Arranos Primero Arranos Arranos Es el Ah es el que está muerto O sea el que está De baja vida Bien ahí Héctorito Tremendoso Tengo que hacer el piso Por favor Con la escopeta Lo reventó Qué buena Es parte fundamental Es una pieza clave En esta escuela Sí No tan bueno Como Wendy Si alguien tiene curas Que me avise Vamos Yo lo también Si yo lo mando a foto Yo no Es el trato A ver Yo no Mándanos esta foto Yo les mando una foto Yo les voy a mandar una foto Porque ustedes lo pidieron Y conseguimos el bulla Aquí voy Estoy feliz Hice más chiste De la franela Vamos a ver Madre Madre A ver Que Wendy Wendy Y yo Es todos amigos ¿Eh? Bien Ganamos de nuevo Está encendido Ya van como cuatro bullas Ok Ahí les estoy pasando la foto Lo más que la foto yo Claro que sí Mira El capitán Es un hombre de palabras Ah bueno Para tomar la foto Tengo que salir Ahí un momento Va Pero mándamela Para ver Por whatsapp Para comprobar Si es cierto Claro que sí Ahí estoy Vale Bueno yo voy a tomarme La foto rápido Ok Rubio Pasa la foto también Crack Pasa la foto Pero primero La foto Se están rotando Pero primero Que la foto La mande Wendy Si si tío Primero Pero ya te tomaste la foto No Primero 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 No te dejes engañar Ryder No te dejes engañar Crack ¿Qué? Ya Jolo se tomó la foto Quiero ver la Jolo La foto de Jolo Primero Rubio Rubio No te dejes engañar La foto Jolo La foto Ok Sí La foto Crack Estamos esperando La foto De Wendy Que ganamos la partida Oye Ya va ¿Cómo tienes que hacer la foto? ¿Cómo tienes que hacer la foto Rubius? Sin nada Sin nada ¿Cómo que sin nada? No Wendy Estoy en directo Bueno Wendy Pásame la foto por Whatsapp A mí yo se la muestro al Rubius Ah ya Jolo mandó la foto Claro Yo cumplo la palabra Aquí está la foto Yo la mandé ya Cinco ¿Cuántas casas hay en Springfield? Ya te mando la foto Aquí está la foto que le mandé Aquí está la foto que le mandé Wendy mandó una foto Se la voy a reenviar al Rubius Ya voy Ya le voy a mostrar la foto Dios mío A ver Oye ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo puedo tener tu Whatsapp Y yo No, no Es que nos conocemos hasta hace años Ah No sabía que se conocían hace tanto Además Tienes que llegar a nivel heroico Para que te den el Whatsapp El Rubius La foto que mandó Wendy Pero Madre mía Tío Pero miren Ya volví a filmar Invítenme Miren esta Esa ricolina Santa madre de Dios Yo no sé por qué El Rubius ha descrito Madre mía El Rubius Te voy a golpear Te voy a golpear La foto Sí Ya te mandé la foto Ahora te toca A ti y enviar la foto Y yo se la paso a Wendy Uff Vale Toma ahora la foto Si grabo a vosotras Sí ¿Qué? Si grabo a vosotras Sí No, no, no Tómatela ya Crack Tómate la foto Y se la mandamos a Wendy Dale Tómate la foto Haciendo así ¿Ves? Así 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 Un pulgar arriba ¿Qué quieres estar viviendo? Para que sepan ¿Qué quieres estar viviendo? Claro Para que sepan Que esto no es un fraude Ni nada Que es 100% No fake Ajá Pero ¿Cuántas casas hay en el príncipe? En el príncipe ¿Cómo es eso? Dice Te quiero pagar y te mando 5.000 estrellas Primero las 5.000 estrellas ¿Primero las qué? Es que alguien me dijo que quería pagar y que mandaba 5.000 estrellas Le dije primero las estrellas Ah, vale, vale Y después te mandaba a Pac Ok A la vez Que los de Pac Rubius Rubius La foto Crack Vale, vale A ver Te la voy a enviar Con una bola de esporas ¿Sabes lo que te digo? Bola de esporas ¿Qué es eso? Claro Bola de esporas Están comentando En bola En bola ¿Qué es el corazón? El Cora No, no, no El Rubius en bola En bola Rubius en bola El sueño de Winn La foto de Rubius en bola Esa no es mi sueño Ahí está Pero sería de ver el crío verlo El Rubius en bola Ya te la paso, Winn Ahí está 100% de Mamu ¿Y la voy a jugar a otra? De Mamu Sí, sí Que se puede De Mamu Para otra Ahí te pase la foto de Rubius con bola Está bien, tío ¿Qué nos dicen? Los cracks Vamos por el puerto No, el quito a bulla, ¿no? No, no Sí, yo creo que ya tenemos Cuatro bullas Winn, ¿te gustó la foto? No la he visto Me he seguido a Free Fire Es el poder La tengo que cerrar El Fire Es la computadora La estás viendo Ah, me la mandaste por Discord No, por WhatsApp Por WhatsApp Es que no es Sí, sí, sí O sea, tengo que salir De Free Fire Ah, ok, ok Ustedes lo han visto Bueno, entonces no tienes Muchas ganas de ver Al Rubius en bola Claro que sí Pero no creo que sea en bolas Ok No, no Si es en bolas Sí, mira Lo podría hacer con eso No creo que sea bien Sí Claro que sí Claro que sí No, es solo para ti Es solo para ti Es solo para ti Es solo para ella Y para yo No creo que sea en bolas Aquí está Lo estoy mostrando El Rubius en bola Ahí está Rubius con bola Con bola Es mío En serio Pero si tienes 10 curas No pasa nada Ah, ok Voy a ver la foto de yo De Rubius Oye Tengo un momento de anunciar El ganador Voy a ver la foto de Rubius Ojo que voy a ver la foto El Rubius siempre lo gusta El Rubius siempre lo gusta El Rubius con bola Le voy a ver la foto Le voy a ver la foto Windi, viste la foto del Rubius en bola Voy a abrirla Voy a abrirla Voy a abrirla A ver A ver Vela Para ver qué dices A ver El Gray Ah, el Rubius con bola Ya la vi Está buena Sabe como una Pokebola Me gusta Está ché Ah, viste Rubius Le gustó tu bola La cara La bola del Pokémon J J Claro Pero para atrapar una Mii Necesitas una Master Ball Épica Sí, vale Jajaja 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 Miniball La Master Ball La épica Cuando levantan al güey este El león El leoncito A Simba Windy güey ¿Qué ha pasado tía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver A ver Windy A ver qué responde Windy Que le vamos a dar una gran noticia Ay Vamos a dar una gran noticia Windy Cuidado Cuidado que se te guste Se viene Ay Windy Ah Windy ¿Estás ahí Windy? Sí, dime Bueno te tengo una gran noticia ¿Cuál? Bueno ¿Sabes qué? Hicimos un video jugando con el Rubius Nosotros le pedimos El favor de que jugara contigo Y todo eso Para que hiciera las pases Y todo ¿No? Claro Sí Bueno y estamos ahora mismo En vivo con el Rubius Exacto Claro tía Pero en realidad Lo que pasa es que Ah Que no quieres jugar más conmigo No quieres jugar más conmigo No, si quieres jugar ¿Cierto Rubius? Sí, sí, mira Claro Me encanta jugar el primer bandido Ok Entonces ¿Cuál es el problema? Bueno El único problema es que No es el Rubius Es el Ryder Se murió ¿Qué? Sí, o sea ¿Quién Ryder? El Ryder Sí, él es un amigo que Que habla idéntico al Rubius Lo siento muy bien Pero si la V da el beneficio de la duda Bueno No, como va Rubius No sé No estos amigos Para que quiera enemigos Mira, eso fue el Ryder Que nos engañó a nosotros también Ryder ¿Por qué hiciste eso? No, ¿Qué? Ay, no te hagas Seguro que a ti no te engañó Estoy segura que no Fue el Ryder El que planeó todo esto Me voy a vengar Oye, no Me voy a vengar No, no Fíjate Ya me parecía muy raro Porque Me parecía muy raro Porque Rubius Siempre decía que Free Fire Era una basura Así que No, no Fíjate Y yo lo he vi Bueno, yo tenía mis sospechas Pero quería darte el beneficio de la duda Pero ya Ya tengo todo claro Ay Y si te gusta jugar al Free Fire Claro A mí me encanta el Free Fire Más con Windy Hill Y entonces Ryder ¿De dónde eres? Yo de México ¿Y cómo hablas como español Si eres de México? Porque Soy el Rubius Es el secreto Ahora Es lo que pasa No puede ser Suena idéntico No puede ser Suena idéntico Ahí vamos Venga No solo yo Lo de todos ustedes Así que prepárense No, espérate ¿Qué quiero decir? No, pero yo no fui parte de esto Windy No, nada más de yo No, nada más de yo Es una buena persona también Pero me gusta Bromear con mis amigos Bueno, ya vamos a verlo Cuando menos te lo esperes Cuando menos te lo esperes Y ahora por dos No, vamos a ver Tranquila que yo estoy en expectativa Se va a hacer la voz Se va a hacer todos los troleos Bro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Señora? ¿Una? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ryder Di Windy Windy Te voy a comprar Toda tu agua De chica gamer Ahora Windy Te voy a comprar Toda tu agua De chica gamer Que venda Es lo que te digo Vale Ya no les creo Nada de lo que dicen Así que No importa lo que me digan Ya no les voy a creer Uy Ya lo veré Tenemos que echarnos Otras partiditas ¿Quieres jugar otra o qué? Lo voy a dejar Voy a dejar pasar unos días No voy a revivir a nadie ¿Querés que jugamos La última ¿Querés? No Me quebré la mano Se le chingó la ropa Como dice Hectorito ¿Con qué te la quebraste? ¿Con la mayonesa? Escribe aquí Ryder Ryder Y lo van a seguir Ryder Vayan todos ahora mismo Vayan todos ahora mismo Porque se lo merece Porque Como hizo ese troleo Y pisando a los novios Fenomenal Mira que pases el pack El pack Mira No tengo el pack Pero tengo la foto De Windy Geer aquí Y es mira Windy Lo siento mucho Uy la foto bro Mira eso crack Ve la foto Que le sacaba Junto con el Ryder Gracias al Ryder La consigo Una foto muy buena Muy chida Bien chingona Es una foto Es una foto No me esforcé Grande razón Bueno imagínate Si se esforzara Si se esforzara Imagínate Explota el universo Imagínate a Windy Geer En Japón Con el cosplay Explota el universo Bueno crack Se pone bueno Se pone bueno Esto se viene lo chido Ya saben chicos Que mañana Se viene Laura Con la amiga Vamos a regalar más iPad mini Vamos a regalar más diamantes Vamos Va a estar aquí en Torino Va a estar un youtuber invitado También un nuevo youtuber invitado Y esto va a estar bueno Nos vemos mañana A la misma hora de siempre Gracias a Windy Geer Disculpa por el troleo La se enojo Gracias Ryder Vayan a ser el Ryder Aquí en el canal De Nimo TV Nos vemos Hasta mañana Gracias Ryder Chao mañana Va a ser épico Usted lo promete Buenas partidas Chao cracks Se puso bueno Si alguien mandó estrellas O algo así Que le debo fans O algo así Amor No puedo creer Que creí O sea Caí Bueno yo estaba 50-50 Yo pensaba Por eso decía Era rubio Pero no estaba tan segura Sonaba igual En verdad Lo invita muy bien Pero bueno Que voy a hacer Ahora ustedes me va Dice Gustavo Arques Venganza A ver Quiere que damos alas Vamos a hacer Unas partiditas Y después hacemos Música 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 Gracias por ver el video.